¿Qué pasa banda? ¿Cómo están? Yo soy Jaycee, bienvenidos a mi canal, buenas noches acá en México, espero que estén todos y todas muy muy bien, yo muy feliz, muy contento de estar aquí con ustedes, haciendo una nueva reaction de El Vuelo, ah no sabes italiano, no te preocupes, El Vuelo, el ragazzi, impresionante, vuelve al canal, gracias, adivina a quién, si tú sigues las reacciones de El Vuelo, ya sabes de quién viene esta reacción, en este caso es de mi querida Evelyn Danger, gracias Evelyn, como siempre, siempre muy agradecido contigo por tu apoyo al canal, y pues bueno, hoy tenemos una reacción tutti frutti a El Vuelo, porque tenemos dos entrevistas, si no una, dos entrevistas a El Vuelo, En este caso, una es esta que puedes ver, que son unas frases domingueras, otra creo que son un programa de radio, un video random que me mandó Evelyn, de El Vuelo bailando, algo así, y otro de una canción que según me comenta Evelyn, muchos no estuvieron de acuerdo con la colaboración, porque al parecer es como que más moderno, pero bueno, ya lo escucharemos, obviamente esa la dejé para el final, porque me encanta el morbo, y lo quiero guardar hasta el final, entonces yo sé que nos va a ir bien con la canción, y si es El Vuelo, nos va a ir bien, la neta, vamos a empezar con esta entrevista, familia dice, el trio italiano, El Vuelo, aprende frases domingueras de México, si tú no eres de México, no te preocupes, te puedo explicar las frases y las puedes aplicar, tú también dime frases en tu, en tu, en tu idioma para aplicarlas y que nadie sepa, secreto, ok, nadie escucha nada, nadie escucha nada, por cierto, si eres de otro país, puedes activar las, las, este, subtítulos, si no puedes avísame, porque creo que yo ya activé algunos idiomas, inglés, coreano, italiano, eh, eh, que más, no me acuerdo que otro, activé como tres o cuatro idiomas, entonces puedes activar subtítulos, let me say this in English, you can use the captions, I already activated captions, so you can check it out right here, right here, I guess, well, it says, well, it says, subtitles not available, but well, here, in my video, they appear, so just click on it, then here, and set up, you just click on the subtitles in the language that you speak, I hope it's working well, okay, let's just start. Vamos a empezar, familia, con esta entrevista de El Vuelo, me muero de ganas, ya los extrañaba, los italianos. Justamente, justo a tiempo, doce, tres del mediodía, le damos la bienvenida a El Vuelo! Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno, principesa! Buongiorno, principesa! Buongiorno, principesa! Ay, qué rico se escucha eso! Qué padre que estén acá, ya hablan un español perfecto, ya los estaba escuchando. Hablamos solo italiano, capisci? Ah, no, creo que nos tenemos que ir. No hablas italiano. Perfecto, yo solo tu amigo. Amigo, amigo, amigo. Amigo, amigo. Amigo, amigo, amigo. Amigo en español, perfectamente. El italiano es amigo. 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 Yo lo tenía claro, pero quería ver si ustedes lo entendían. Ah, ok. Amigo. Amigo. Oigan, bienvenidos. Qué padre tenerlos en México. Como tú dijiste, ¿cómo dijiste cuando llegaste aquí? Está padrísimo estar acá. Oigan, pues sí está padrísimo tenerlos aquí, tenerlos en México. Hoy tienen una fecha muy importante, van a estar en el Auditorio Nacional. ¿Cómo se sienten? Bueno, estamos felices porque regresamos después de seis años al Auditorio Nacional. ¿Tanto tiempo pasó? Sí, porque hicimos otros proyectos y otras arenas. Cantamos en la arena de Ciudadanía. Ándale. Si estuvieron ocupados, discúlpanos. Sí, ya veo, ya veo. Estamos felices de regresar porque este año cumplimos diez años de carrera. Ajá. Entonces vamos a celebrar. Peor que una boda. ¿Qué dijo? Peor que una boda. Peor que una boda, pero más divertido o menos. ¿Ha sido un trayecto interesante, divertido? Es, ¿cómo se dice? The Greatest Journey. Una gran viaje. Maravillosa. Una maravillosa jornada. Todo empezó con una simple amistad en este programa de niños y ahora somos como hermanos. ¿Y el volo? ¿El volo? ¿Qué quiere decir? El vuelo. ¿El vuelo? Sí, el vuelo. Un nombre metafórico, ¿no? Ok. Todo empezó así. Teníamos catorce años y decidieron ponernos juntos en este programa televisivo. Cantábamos individualmente. Y todo empezó así. Nuestro objetivo ha sido siempre traer el del canto italiano. La música de Luciano Pavarotti, de Andrea Bocelli. Sobre todo a los jóvenes. Ok. Es una música que siempre la han cantado adultos. Pero es que creemos en lo que hacemos. Y estamos orgullosos de eso. Sabemos que tú tienes algo en común con Nápoles, ¿no? Nápoles. Y este video de Sonreirás lo grabamos en Capri, que es una isla enfrente de Nápoles. Una de las islas más hermosas del mundo que está cerca de Nápoles. Y esta canción es nuestro nuevo sencillo que se llama Sonreirás. No la conozco. Y la puedes dedicar, Carolina, a quien quiere esto. ¿A quién se la vas a dedicar? Déjenme decir, pero ¿a quién se la dedico? Gracias, gracias. A Carolina. A la vida. A la vida. A la vida se la voy a dedicar. Lo que yo les quiero dedicar es una serie de frases. ¿Qué fragón está en Capri? Justamente en Capri donde lo firmaron. A ver si conoces México igual que yo conozco Italia. A ver, me acabo de preguntar. ¿Dónde está Melinda? Con las frases que... Melinda, ¿dónde está Melinda? Y yo, ay, no, geografía, lo reprobé. ¿Dónde está Melinda? La ciudad de Melinda, pero... Mérida. Mérida. Y buscábamos Mérida. Porque vamos a tocar en tres días allá. Y es que ahí te va... Justamente, vamos a hablar un poco de la similitud que pueda tener o no Italia con México. La bandera. La bandera ya está. La bandera. Es una cosa cercana. La lengua romance es un poco. Eso. ¿Les gusta el chile? ¿Han probado el chile en México? No, no, no. Ayer lo comí. Ayer lo comiste. ¿Y qué te pareció? No dormí en todas las noches. No he dormido. ¿Te gustó tanto el chile que no dormiste? Exacto. Es un albur. Es un albur. Es un albur. Es un albur, eh. En México son o somos... No puedo decir somos porque yo no soy así. Era. Ya no. Somos muy albureros. De que te gusta mucho el chile. Es como decir te gusta mucho porque chile también se le llama a una parte del cuerpo del hombre. Entonces, si te gusta mucho el chile, ¿verdad? Sí. Es como un albur. O sea, algo con doble sentido. Por eso fue como los comentarios y las risitas y los jejejeje. ¿Sí me explico? Aquí tenemos solamente unas frases. Ok. Y quiero ver si saben... ¿O qué significa? ¿O qué significa para ustedes? Uno cada uno. El chile no se agarra así. Venga. Se agarra de la puntita. De la puntita. Exacto. Otro albur. El chile se agarra de la puntita. ¿Sí? ¿Sí estamos agarrando la onda? Iba a decir, sí me están agarrando la onda, pero también es albur. Entonces digo, sí están entendiendo. Sí me estoy explicando. Ok. Bueno. Es albur. Es doble sentido. El chile se agarra de la puntita. ¿Sí? ¿Más o menos? Agarra. ¡Oh! Así está bien. Así está bien. A ver, léanos. ¿Qué dice? Estoy acostumbrado a agarrar otras cosas. Espero que este brother lo haya dicho con toda la intención. Estoy acostumbrado a agarrar otras cosas. Pues como hombres estamos acostumbrados a agarrar otras cosas. Obvio. Vamos, vamos, vamos. Te pones bien quién sabe cómo. Te pones bien quién sabe cómo. Es que lleva un acento. Exacto. Dilo cómo se dice. Es que te pones bien quién sabe cómo. ¿Qué? Te pones bien quién sabe cómo. Exacto. ¿Qué? El acento es allá en el DF. Aquí en Monterrey es nada más. Te pones bien quién sabe cómo, bro. Bien quién sabe cómo. ¿Qué creen que quiere decir? Es que te pones bien quién sabe cómo. Es como cuando sabes lo que quieres. Como sabes lo que quieres. No. No. Error, familia. Error. Te pones bien. A ver, repita, repita. Repítalo. Date, date, date. Es que te pones bien quién sabe cómo. Es como decir, ¿por qué te pones así que no me gusta? Capichi, 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 capichi. Eso significa exactamente. Es un crack, mi querido Iñatzi. Muy bien. Punto. Más mexicano que yo, Iñatzi. A partir de hoy. El reto es que le salga así como lo dices tú. Exacto. Vamos a darle vuelo a la hilacha. Me lo estás diciendo a mí. Sí. ¿Puedo decir lo que tienes? ¿Cómo lo dices? Feo, feo no eres. Lo podrías decir a una mujer. No, no, espera. No, espera. Así, así. Carolina. Vamos a darle fuego a la hilacha. Bueno, bueno, bueno. Otra vez, otra vez. Me estuve emocionando otra vez. Vamos a darle vuelo a la hilacha. ¡Ay! Sí, sí, sí. Carolina. No lo dice nadie. Sonríeme. ¿Cuál sería el significado para ustedes? Dime cómo se dice. Vamos a darle vuelo a la hilacha. ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos vamos tú y yo! ¡Ande muy bien! ¡Nos vamos a pasar una noche bien bonita! ¡Eh! ¡Eh! Pero aclaro. El final fue precioso. ¡Bien bonita! ¡Bien bonita! ¡Bien bonita! ¡Bien bonita! ¡Bien bonita! ¡Eh! ¡Mmm! ¡Sí y no! ¡Sí y no! ¡Sí y no! Yo creo que ya con esto ya entendieron que, ¿verdad? Vamos a darle vuelo a la hilacha. Pues le damos vuelo a la hilacha. Al menos aquí en Monterrey, el darle vuelo a la hilacha puede ser eso. Si lo dices en ese sentido, pues vamos y le damos vuelo a la hilacha. Pues ya sabes, ¿no? Pero también lo puede decir que no, pues se fue, pues ya le dio vuelo a la hilacha. Es como decir, ya se divirtió, ya se la pasó bien, ya la gozó, ya la disfrutó en general. No nada más en ese sentido. ¡Bien bonita! ¡Bien bonita! ¡Dos a cero! ¡Punto a la familia! ¡Bien bonita! 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 Y su baleador. ¡Baledor! ¡Esa, esa! ¡Hay alguien muy especial! ¡Pronuncia la maldición! ¡No, te voy a decir Charlie! ¡No está! ¡Esa no me la sé! ¡Esa es chilena! ¡Ah! ¡Está en el baño haciendo pipí! ¡Esa es de... ¡Ah! ¡Charlie se fue a darle vuelo a la hilacha! ¡Bandy es un venado y también su baledor! No, y tambor y tambor, y tambor, y tambor, y tambor. No estás fallando. ¿Vóstate eso, sí? ¡Otra! ¡Esa está muy complicado! ¡Otra! ¡Esa no es tan común! Esta no es no... yo en mi vida la había escuchado aparte de la palabra valedor aquí en Monterrey al menos nadie dice valedor, y si dices valedor te corremos del estado, o sea no tienes nada que hacer aquí no, no es cierto pero si, no se utiliza valedor jamás aprietas tuchón, ándale te aprietas tuchón ok aprietar se usa cuando aprietas de la cintura no lo conoces un abrazo hay muchas cosas que aprietan te aprietas tuchón, es como cuando dices eres muy cariñosa no necesariamente, te lo vamos a ejemplificar ahorita Karu y yo yo te voy a invitar a salir, obviamente y tu me darás mis negativas oye es mi Karu si, dime si te vas conmigo al cine ay no, yo creo no, manto tú ni para las palomitas es que te aprietas tuchón es que quieres demasiado no es como que te haces la dura me imagino no, como te la tirí tropa no, como te la tirí tropa no, como te la tirí tropa no, como no me trabajo aquí por favor perdón a una mujer necesitan ayuda eh, muchachos no separen, no separen que bueno que dijiste valedor adelante ah, te aprietas tuchón como le dices a una chava no, te aprietas tuchón yo le diría a ver mamacita suéltate el pelo no suéltate el pelo suéltate el pelo te pones tus moños es como cuando una mujer se pone brava te cotizas demasiado y no valgo tanto para ti ah ok eso es como yo soy yo y tú no eres nada en Italia se dice te la tirí te la tirí te la tirí por lo tanto déjenme decirle punto, punto, punto para el bueno te la tirí esa no es como hay 800 frases al menos en Monterrey brother te puedo decir 800 frases en 20 segundos ¿otra, otra o no? no ¿dónde estabas? hoy nos vamos a ver en el auditorio te hubiese no, estaba en el baño pero los estaba oyendo sabes que este año empezamos las celebraciones de nuestros 10 años de carrera con una persona muy especial te quiero mostrar una foto por favor mira que fue una de las emociones más grandes de nuestra vida ajá de verdad mira cantamos para no wow el gran Papa Francisco wow que olí tomamos un selfie con Papa Francisco oye esa foto vale oro esa foto vale oro esa foto vale oro cantamos un ave maría en la jornada mundial de la juventud en Panamá eso yo lo vi aquí lo viste JC Reaction ahora que se quedó atorado en el elevador era porque estaba escuchando su música y no quería que nadie lo interrumpiera ah fíjate ah verdad ok recuerden los auditores nacionales por favor para que todos nos vemos esta noche a las 8 y media en el auditorio nacional y no se olviden de escuchar sonreirás vamos a pasar una noche muy romántica y también vamos a regresar en octubre aquí en México también ya sale el sol el volo vamos a darle vuelo a la hilacha vamos a darle vuelo a la hilacha quiero escuchar esa canción de sonreirás la voy a reaccionar porque si si me suena si la escuché si la escuché claro si no si me acuerdo tengo memoria teflón pero si la música olvídate la música me hace recordar hasta cuando estaba en el vientre de mi madre y me peleaba ahí con unas con el este con la bolsita y me peleaba con el cordón y bilecab la música me hace recordar muchas cosas pero bueno la entrevista estuvo bien pata la neta está aburridísima los tipos entrevistadores son pésimos y el volo dio lo mejor de sí pero no estuvo chido no 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 estuvo mejor la de exa pero si solamente el de la abuela y la hilacha si estuvo estuvo padrísimo pero había otras ochocientas frases muy buenas X segunda entrevista el teletransporting de Oye 89.7 FM esperemos que este sí esté chido vamos Oye presenta el transporting de Oye estamos ya a bordo del transporting de Oye 89.7 FM con el volo como invitados esta mañana aquí estamos entonces vamos a empezar con esta primera sección que se llama ¿Quién es el más quién es el más bailador? los dos ¿ustedes? bueno él él tomó clases de salsa 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 y tomate hasta el que se llama caz bien venga 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 ya vimos quién es el más bailador A ver, vamos a la siguiente sección. Se llama, ¿qué crees que signifique? Y allá, ¿cómo se dice? ¿Qué creen que signifique camarón, pulpo y abulón? Gamberón y pulpo y abulón. Pero para mí son tres personas, no personalidades, ¿podría ser? Ok, podría ser. Abulón es un pescado, pero aquí se utiliza esta expresión, camarón, pulpo y abulón, para decir cuando quedas con alguien. De acuerdo en algo. Y le dices, de acuerdo en algo. Entonces dices... Ah, tú te ponen, pinirito. No, le dices, así cuando, por ejemplo, así de, oye, nos vemos al rato y tú contestas, camarón, pulpo y abulón. Como diciendo... Sí, claro, te lo dices. Ok, ok, nos vemos al rato. Camarón, pulpo y abulón. Perfecto. ¿Qué es eso, brother? Oye, estoy empezando a sentir una sangre italiana que corre mi cuerpo, entonces, yo no soy mexicano, brother, yo no conozco esa frase. Oye, camarón, pulpo y abulón de ustedes, que a lo mejor no son de Monterrey, díganme, por favor, que tampoco se la sabían, porque si no me voy a sentir mal, ya no vuelvo a grabar nunca, reacciones. Por mis hijas, que nunca la había escuchado, brother. Y aparte se escucha, pero malísima la frase, la expresión. ¿Es que transita por tus venas? ¿Qué te pasa? ¿Es que transita por tus venas? ¡Eso, eso! ¡Eso, bien! Es como, es un punto para mí, ¿verdad? Uno, uno, menos uno. Tienen que decirnos qué significa, sí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te está pasando? ¡Eso, güey! ¡Eso, bien! No la utilizo, ¿saben? Porque así como tal no presenté. ¡Les caigo al ratón! ¡Les caigo al ratón! ¡Ah, ya entendí! Espera. ¡Les caigo al ratón! Te veo en un rato, te veo en un rato. ¡No! ¡Paso, ando bien erizo! ¡Soy pobre! ¡Pobrecito! ¡Sí! ¡Soy pobrecito! ¡Ando bien erizo! Ahora entiendo el mensaje de Evelyn que me puso, ando bien erizo en el correo. ¡Paso, ando bien erizo! ¡No! ¡No! ¡Paso, ando bien erizo! ¡Paso, ando bien erizo! Pero no la respondieron. Y cuando me puso eso Evelyn, en el correo dije, le voy a responder. Evelyn, este, bueno, pues, este, pues, relájate tantito, toma agua, échate un baño, ¿no? Pero después dije, no, a lo mejor es una expresión que significa otra cosa. Ando bien erizo, es como que ando bien horny. Al menos acá. Esa frase, por eso dije yo, Evelyn. Tranquilos, tranquilos, tranquilos todos, porque si no esto se enciende y no lo vamos a pagar nunca. Bueno, ya entendí por qué. Ando bien erizo, pero ya no dijeron nada. ¡Soy pobre! ¡Pobrecito! ¡Sí! ¡Soy pobrecito, como no tengo dinero! ¡Sí! ¡Ando con los paquetes como sin nada! A ver, pásanos. ¡Hola! No, ando bien erizo no es eso. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Sí! ¡Soy pobrecito! ¡Ando, ando bien erizo! ¡Soy pobre! ¡Pobrecito! ¡Sí! ¿Soy pobre? No. Yo no lo utilizo así, brother. Entonces yo soy el que está malo de la mente. El ando bien erizo acá, bueno, acá en Monterrey, lo utilizamos más como para ando bien acá, ¿verdad? Pero no así. O a lo mejor yo toda la vida y todos mis amigos la hemos estado utilizando mal. Ya me sentí mal hoy. Me siento enfermo. Perdón. ¡Pobrecito! ¡Como no tengo dinero! ¡Ando con los paquetes como sin nada! A ver, pásanos algo de tequila, por favor. ¡Ando bien erizo! Vamos con la siguiente sección que se llama Ilvolovísala. Bueno, a nosotros nos gusta una canción mexicana que hace así. Estuvo buenísima, brother. ¡Ah! ¡Ando bien erizo! Es que le entiendo a mi manera y la neta está muy chistosa. Vamos con la siguiente sección que se llama Ilvolovísala. Bueno, a nosotros nos gusta una canción mexicana que hace así. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cantan! ¡Canta y no llores! ¡Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta! ¡No, no sean tímidos! ¡Bravo tú! ¡Fatá, no canta nadie! ¡Porque el final, el final! ¡El gran cielito lindo, los corazones! ¡Aplausos! Soy el cuarto miembro de Ilvolov a partir de hoy. ¿Qué canción es? ¡Loca, loca, loca! ¡Loca de Shakira! ¡Soy loca como tigre! ¡Loca, loca, loca! ¡Piero, no sabía! ¡Loca! ¡Oh! ¡Gustavo! ¡Soy loca como tigre! ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? Ok, nuestra siguiente sección, chicos, de Bones, secciones. Secciones. Se llama Neta o Retta. ¿Verdad o Retta? ¿Qué artista mexicana se echarían al plato? Anaí me encanta. ¡Anaí! ¡Anaí! ¡Claro! ¡Platónico! ¿Conocen? Ok. Ok. Mi querido Gianluca. Un RBD Ilvolov pronto. Ya. ¿Belinda? ¿Tienen? Sí, sí. ¿Otra pregunta? ¿Otra? La él, la él, la él. Pero, pero, mandamos, mandamos, cantamos con ella constantemente. Mía, que es parte del disco de Más que Amor, que salió en el 2013. Un dueto con Belinda. Así. La saludamos. Chao, Belinda. Te mandamos un fuerte abrazo. Chao. Constantemente Mía, Mía. Cierro los ojos y aquí estás. En medio de mis lágrimas. En todo lo demás. Constantemente Mía. Dar un tono de canto fuerte que rompa las ventanas. Ay, ñaxi. Eso no rompe ventanas. Eso arregla ventanas, Piero. Eso no rompe ventanas. Eso las arregla, brother. Es más, puede romper con este vaso la ventana y vienes y cantas eso y se va a arreglar. Arreglar al millón. Morder un chile. Morder un chile. Ay, mire la cara, mire la chile. Piero, 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 Piero. Este es un chile cuaresmeño. Es cuaresmeño. Vamos, que eres un chile. Así. Así, una mordidita. Una mordidita. Una mordidita. Una mordidita. Una mordidita. De tu boquita. Ay, yo, oh, oh. Poquito, poquito. ¡Bravo! Me mordió mucho. Pásennos agua, por favor. Pásennos agua. Denle su agua. En este momento. Ayer se comió la cebolla. Hemos perdido, Piero. Está enchiladísimo. Y en el cuarto. Ayer se comió la cebolla. No te burles. Hay agua, por favor. ¿Por qué a mí? Yo hoy tengo suerte. Vamos a esta sección que la verdad es muy divertida. Se llama ¿Cómo sobrevivir a la chida Max? ¿Qué pasó, mi gallo? Dame cinco de suadero con todo. ¿Qué pasó, mi gallo? Dame cinco de suadero con todo. Con todo. ¿Por qué hablas así? ¿Tú es mi más amigo? Eso es para pedir tacos. Cuando vas al puesto de tacos. Para pedir tacos. Ey, mi gallo. 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 Ey, mi gallo. Gallo. Dame cinco de suadero con todo. Eso. Bien. Eso. A ver, Piero, te toca. A ver, Piero, por favor. La misma. La misma. Ey, mi gallo. Dame cinco de suadero con todo. ¿Eh? De suadero. De suadero. De suadero. Nos vamos con las siguientes secciones. ¿Late? Va. Órale. ¿Con qué rifa se llama? ¿Con pozole mío o tuya ensalada? Pozole mío. Pozole mío. Pozole mío. Pozole es una comida. Pozole mío. Sí. Mis hijas inventaron eso también aquí. Bueno, digo, es algo obvio. Pero como me gusta mucho esta canción, pues yo la canto. Pozole. Pozole mío. Me dicen, tú pozole, papá. Tú pozole. Pozole mío, sí. Entonces, sí, definitivamente. Pozole es una comida mexicana deliciosa, por cierto. Es un platillo típico aquí en México. Cántenlo como si fuera un pozole mío. Está enfrente a té. Está enfrente a té. Ahí, ahí, ahí. Vamos, vamos. Con ser padrino o ser bien padrote. Bien padrote, nena. Bien padrote, bien padrote. Bien padrote, mi amor. Bien padrote. Macho, macho. De rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra es llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Vamos con una sección que se llama, tú que en el aire las compones. Vuela, vuela, no te hace falta equipaje. Correcto. No, 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 no. Vuela, 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 no te hace falta. Falta, 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 falta el equipaje. Escuchamos. Vuela, 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 no te hace. Fatal. Hace, hace, hace falta el equipaje. No, fatal. Vuela, 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 no te hace. Perreo, perreo, perreo. A ver, para. Ok, tenemos. One, two, three, four. Vuela, 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 no te hace. No, bueno, tenemos una nueva canción. Falta, 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 falta el equipaje. Vuela, 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 no te hace. Falta, falta, falta el equipaje. Voy a traer esa canción todo el día, brother. Voy a traer esa canción todo el día. Lo peor es que el final del momento sonó chido. La canción original es vuela, vuela, no te hace falta equipaje. Es una canción de Magneto que, de hecho, originalmente, si mal no recuerdo, es francesa. Que se llama Voyage, Voyage. Y soy rebelde cuando no sigo a los demás. Y soy rebelde cuando no sigo a los demás. Así, ¿no? Puede ser, ¿no? ¿Y cómo hace la original? Así. Yo soy rebelde cuando no sigo a los demás. La original es pop. México, México. La original es muy rebelde cuando no sigo a los demás. Así, soy rebelde. Se murió mi hijo bronco, carcacha paso a pasito. Estar enamorado, estar enamorado, estar enamorado de ti, sé fácil y mismo. Bueno, muy bien. A nuestras queridas Silvolovers, muchas gracias. Ya llegamos. ¡Negrito! Gracias, Silvolo, en el Transporting de Oye. Muchas gracias, cuídense. ¡Viva Italia y viva México! Y hoy en su casa, amigos. Venga. Wow, estuvo padrísimo. Esto estuvo mejor que lo mismo. Yo quiero ser amigo de los de Silvolo. La neta. Cumplen con todo el perfil para ser mis amigos. Y créanmelo, yo no tengo amigos. Tengo, si acaso, dos amigos a lo mucho que casi ni veo. Pero sí los considero como mis amigos. Pero no tengo amigos constantes. Yo quiero ser amigo de los Silvolo. Que me enseñen a cantar. Cántan. Que buena onda son los de Silvolo. Son bien chidos. Me caen muy bien. Muy, muy bien. Soy fan de todo lo que es Silvolo. No nada más de su música y de sus voces, sino de todo lo que son. Sus personalidades me fascinan, bro. Son unos tipazos. Son unos tipazos los Silvolos. Reaccionar el bolo es, brother. El tiempo vuela. El tiempo vuela. Como su nombre. Son el vuelo. El bolo con la flaca Lili Estefan. Que creo que me dijo Evelyn que en el concierto se sentó a un ladito de ella. Una fila atrás de ella. Bailando despacito. El bolo. Bailando despacito. Es un video random de Evelyn. Vamos. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé qué estás pensando. Debo tiempo intentándolo. Y ya te estás mirando. Sabes que tu corazón es un joven. No te hace pam, pam. Sabes que esa beba está buscando la ni pam, pam. Lo sabe y a Luca, eh. Se la hace. Es Luca para abajo. Yo no tengo pisa. Yo no quiero dar el viaje. Debe ser molesto. Debe ser aguaje. Pasito, pasito. Suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas, tú me estás despresa. Yo te eres malicia con delicadeza. Pasito, pasito. Suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que se oye ese un rompecabezas. Pero para mostrarlo aquí tengo la fiesta. Despacito. Quiero la fiesta, tu puedo despacito. Aterica cosas al oído. Para que te atuertes si no estás conmigo. Despacito. Quiero darte a besos despacito. La pared desde tu laberinto. En tu cuerpo todo un manuscrito. Súper, suave, suave. Súper, suave. Quiero terminar tu pelo. Quiero ser tu ritmo. Que él enseñe a mi boca. En tu lugar favorito. Tu favorito, favorita, baby. En tu lugar sobrepasar. Tus suegras de peligro. Y te vas a provocar tus gritos. Y te olvides tu apellido. Despacito. Vamos a ver una playa en Puerto Rico. Se la sabe toda ella en luz, cabrón. Se sabe toda la canción Gianluca, brother. Toda, toda, toda. Lo estuve viendo, brother. Toda la canción se la sabe Gianluca. O sea, el brother se nota que es fan de la canción. No sé si de mi querido Luis Fonsi o Daddy Yankee, pero sí de la canción Planeta. Oye, Dios nos da dones a todos. A Il Bolo le dio el don de cantar, de interpretar, de expresar todo lo que traen adentro a su gente. Les dio un corazón que no les cabe en el pecho, una humildad tremenda, una simpatía, un carisma, una personalidad. Pero no les dio el don de bailar. Son unos truncos para bailar, brother. Todos tenemos algo bueno. Hay que explotarlo. Pero cuando no se nos da, no somos de ahí. Se nota que se la pasaron de maravilla, pero no, si el baile, el baile, el baile e Il Bolo no, no son como que compatibles, la neta. Pero se nota que la pasaron fenomenal. Estuvo muy divertido tu video random, mi querida Evelyn. Y ahora sí, el video del Morbo para mí. Il Bolo y gente de zona. No sé quién es gente de zona. Lo que sí, con el contexto de Evelyn, que es una canción que es diferente a lo que canta Il Bolo. Pero participaron y que a mucha gente no le gustó. Pues vamos a escuchar y daremos nuestro punto de vista. Yo sé que aquí estoy hablando con gente madura, con gente pensante, con gente open-minded. Y que cualquier comentario que pueda hacer lo van a tomar a bien. Entonces me voy a sentir con la libertad de expresarme si algo no me agrada. Y si me agrada también. Por cierto, probablemente este video le voy a poner copyright. Una disculpa por eso. Ok, sí, definitivamente subo vano esto. Il Bolo. No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua. ¿Qué sería la vida si el amor no existiría? No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua. ¿Qué sería la vida si el amor no existiría? Dime que sale de mí, si te vas y me dejas aquí Solo es tu amor que no quieres el corazón Baby no te vayas por favor, sabes que naciste pa' mí no sabes No me voy a nadie, te rizas la piel que quiero perder Baby solo ves como el amor Y así siempre me voy a estar bien, solo amame Y te daré lo mejor de mí Disfrutando juntos día y noche, amor la luz que me guía es tu No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua ¿Qué sería la vida si el amor no existiría? No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua ¿Qué sería la vida si el amor no existiría? Confía en mí y tú verás que bien la vamos a pasar tú y yo Confía en mí y tú verás que gozadera pa' tu corazón Aquí insertemos Confía en mí y tú verás que bien la vamos a pasar tú y yo Confía en mí y tú verás que gozadera pa' tu corazón Aquí insertemos un Iñacho diciendo ando bien erizo Que Dios perfecto Y viajaremos con el mundo, desde La Habana hasta Roma Y ahora te pongo la rumba y por los ingentes de zona No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua ¿Qué sería la vida si el amor no existiría? Bueno ¿Por dónde empezar? Pues desde el principio La canción está movida, está divertida, está padre Se nota que los chicos la pasaron muy bien Que eso es muy importante No soy fan de ese tipo de música Lo único que escucho o escuchaba Porque ya lamentablemente se me desintegró ese grupo Era Ciencio con ese tipo de música Porque sus voces son maravillosas Me gustó ver a los chicos felices Al final de cuentas Fue un momento para ellos a lo mejor de hacer algo diferente Y se la pasaron muy bien Se les nota Sus outfits me fascinaron Se ven espectaculares los tres Me gusta como Como andan vestidos Me gusta su felicidad Pero no me gusta la canción Como tal para ellos No es Silvolo simplemente O sea, el único que se escucha relativamente bien es Jean-Luc Y porque con ese preview O ese background que tengo de despacito Pues digo, ah, al brother como quiera Si le gusta esa música, ¿no? Como que si el brother si queda, ¿no? En su voz El Iñatzo también se escuchó muy padre Piero si de plano No le queda ese género No es su género No es su género O sea, zapatero a tus zapatos Ya que andamos con frases mexicanas Zapatero a tus zapatos Que significa cada quien A lo que le sabe Cada quien a lo suyo, ¿no? Pero en general te digo Me dio mucho gusto verlos contentos Y al final de cuentas Se quisieron darle oportunidades Como aquí en México Hay un comediante Que se llama Franco Escamilla Que es muy, muy bueno A mí al menos me gusta su comedia Yo no digo grosería Ni mucho menos Pero me gusta mucho Cómo habla y cómo se expresa Y cómo cuenta sus anécdotas Pero también canta Y a mí no me gusta Cómo canta Y yo digo Zapatero a tus zapatos Eres un gran comediante Tus monólogos son muy buenos Pero cantar No, no Para mí no va con él Entonces pienso Y el bolo pienso lo mismo O sea, este tipo de género No es el bolo Simplemente En este género Destacar es difícil Porque casi todo suena igual Con todo respeto del mundo lo digo Al menos para mí Cualquier canción urbana Suena igual A menos, por ejemplo Que fue lo que me gustó De Ciencio en su momento Que los escuchas Y tienen unas voces bien bonitas Y resaltaban entre toda la música Decía Oye, estos chicos son muy buenos Entonces Son muy pocos Los que podemos rescatar Al menos que digas Hay mucho talento Hay muy padre Y te expresan algo Es Yo le digo Mucha paja Al final del día En ese género Lamentablemente Para mí Yo no tengo La verdad absoluta Es mi punto de vista Entonces Yo la verdad Me quedo con él Los chicos Se ven muy contentos Y eso está padrísimo Que salgan un poquito De la formalidad Del romanticismo Que a lo mejor Se quitaron un poquito El saco Como tal De esa formalidad Y volvamos a No vamos a divertirnos Fue como Vamos a pasarla bien Entonces No sé si tengan Otra canción similar Que si me daría curiosidad Escucharla Pero Definitivamente Lo de Il Bolo Es lo que hacen En lo que hacen Son los mejores Y bueno Que nos sigamos Daleitando Con su música Que pues Para eso estamos aquí Uno de los placeres Ya de nuestra vida Se vuelve a escuchar Buena música Y que mejor Que escucharla Con los chicos De Il Bolo Fantástica Me encantó Me encantó Me la pasé muy bien Deja ver cuánto tiempo Me tarde Nada más para que te des Una idea 42 minutos En qué momento Pasaron No sé Con Il Bolo El tiempo vuela Jesús Santillán Lo dijo Un día Jueves 30 de noviembre A las 8.52 Ah por cierto Soy Jayce Pero mi nombre es Jesús Para los que no sabían Después les contaré Por qué Me hago llamar Jayce Pero en otra historia Haré un story time ¿Por qué me llamo Jayce? No soy Jesús Carlos No, no Hasta no tiene que ver Después les platico Cómo hacer el asunto Es una bobada Sinceramente Pero bueno Familia Aquí paramos Yo les mando Un abrazo grande Il Bolovers Perdón Ya seas hombre Si seas mujer Compartimos El mismo gusto musical Que son estos chicos Impresionantes Pórtense bien Que yo soy mucho No se vayan Sin suscribirte Sin darle like Y sin dejarme un comentario Porque me encanta leerlos Tú no sabes Yo me levanto siempre A las 5 de la mañana A leer mis comentarios Y casi nadie me escribe No, no es cierto No, si me escriben Y me encanta leerlos La verdad Si es que no te vayas Sin dejar un comentario Yo a todos Les mando un abrazo Pórtense bien Que yo soy mucho Dios les bendice Y nos vemos Muy pronto Chao